Música Señorita, necesito saber sobre mi marido, que anoche lo ingresaron a urgencia Señora, sabe que estoy con un montón de pegas Más rato la puedo atender, ¿ya? Señorita, por favor, necesito... Señorita, señorita Señorita, señorita, necesito saber algo Anoche ingresaron a mi marido a urgencia y no he sabido nada de él No puedo atender la voz, señorita Necesito saber algo de él, señorita Por favor Doctora, doctor, una palabrita, por favor Resulta que anoche llegó mi marido de urgencia y no he sabido nada de él Necesito saber de él, por favor No, señora, yo en realidad estuve de turno en urgencia, pero esa información yo no la manejo Si usted quiere preguntarle algo, quiere saber el estado de su marido Tiene que hablar con la misionista o con la secretaria que está en urgencia Esa información yo no se la entrego Con permiso Señorita, buenos días Buenos días, señora, ¿en qué le puedo ayudar? Mire, mi nombre es Pamela Gómez Necesito saber de mi marido que anoche lo ingresaron de urgencia ¿Cuál es el nombre de su marido, señor Pamela? Roberto Cancino No lo encuentro él ahí aquí, pero sabe que puede ir ahí al final y le puede atender la enfermera que vaya a la secretaria Gómez y ella le puede dar información de su marido Muchas gracias, señorita, muy amable, muy amable señorita Señorita, ¿usted es la señorita Joana? Sí, cuéntame, ¿en qué le ayuda? Necesito hacerle una consulta, señorita Dígame Resulta que no se ingresó mi marido de urgencia y no sabió nada de él, por favor ¿Cómo se llama su marido? Roberto Cancino A ver, espéreme Sí, don Roberto está acá en la sala de recuperación, pero no lo puede ver todavía Usted necesita saber más información, ¿cierto? Por favor, señorita Déjeme ir a buscar a la doctora para que usted hable con ella Vengo al tiro Ya, señorita, muy amable, muchas gracias, señorita Ella es la doctora que está atendiendo a su marido, ella le va a dar más información, ¿ya? Que le vaya muy bien Muchas gracias, señorita Hola, señora, soy la doctora Baeza y le vengo a entregar información de su marido Efectivamente, él llegó a urgencia, llegó con mucho dolor abdominal, pero ya está mejor Le dimos tratamiento y está en observación Así que aquí va a estar con nosotros en unas horas más Y lo más probable es que usted pueda pasar a acompañarlo en algún momento Y ahí le van a venir a avisar a usted Ya, muchas gracias, señorita ¿Alguna consulta? No, yo lo voy a venir a ver y a conversar Sí, usted nos espera acá y nosotros le vamos a venir a avisar a qué hora pasa ¿Ya? Listo, muy bien, hasta luego Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!